Mediante captación biométrica en la estación temporal receptora de migrantes de La Jablanca, se pudo conocer lo siguiente a un ciudadano de nacionalidad colombiana de 54 años de edad, arrojando un match biométrico, el cual refleja que es miembro de un grupo considerado terrorista. Además, se mantiene información de interés que el sujeto presuntamente mantiene dos órdenes de captura por homicidio en Colombia. Será puesto a orden en el Servicio Nacional de Migración para los trámites correspondientes. El Servicio Nacional de Frontera reafirma su compromiso en proteger y velar la paz y seguridad dentro de nuestras fronteras. Dios y Padre. ¡Suscríbete al canal!